Para ti, papá, para ti, mi querido viejo. Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Y ven en mí los recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre me ha dado Años que vienen despacio Primero, que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre y el cabello Se le han cubierto De arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor, desde el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, porque Se nos va lo bueno Cuando se canse un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos A ver qué vas a decirme A ver qué vas a decirme